muy buenas youtubers como están soy chilegamerv8 y hoy me encuentro en el hard rock café del costanera center a cual mesa nos dirigimos, ahi nos van a guiar ya hace años que yo no vengo para acá estas son las mesas confiado caballero te recuerdo que en la mesa tienes el código para extrañar tu carro de manera que se presenta a mi compañera para atenderte ya gracias bien bonito aquí tengo mi bebida refil con la pajita y la hamburguesa legendaria con la papa frita y la salsa bastante rico a disfrutarlo chiquillos ahorita llegó el postrecito que es como una especie de helado de torta con oreo riquísimo, a disfrutarlo comenzamos el tour del hard rock café este disco es de Cher está bastante bonito y es de oro este es de long play se cuenta fortuna de costar bonito artista viva puerto rico libre y 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 Tienen que visitar este lugar porque es muy bonito, sobre todo para los turistas El Jockey de Eminem, está bastante bonito, muy chévere, la guitarra de Bon Jovi, espectacular, muy chévere, la guitarra de Bon Jovi, qué chévere Muy lindo este lugar, espectacular Manjales nuevamente ahí D. Wu Phil Everly, una guitarra autografiada Albert King Henry Zucker, otra guitarra más Qué chévere Capsa El Jockey del Rio El Jockey del Rio Otro listo de oro Jimi Hendrix Otro más de los Guns N' Roses Qué chévere Guns N' Roses Stevie Nicks Y un disco de plata Qué chévere Nick Mars Bonita chaqueta Y otro disco de plata Qué chévere Qué chévere Esos son todos los vinos El bar Qué espectacular Esos son todos los vinos Esos son todos los vinos Stones Qué chévere Qué chévere Qué chévere Robin Crosby La guitarra Qué chévere Qué chévere Qué chévere El traje de Madonna El traje de la Britney Spears Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere La guitarra La guitarra Esos son todos los vinos Esos son todos los vinos Qué chévere Qué chévere Qué chévere Y antes de irnos Vamos a mirar un poco la tienda Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere A la chévere Ta la madonna Aquí ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿No está en la calle? ¡Hay un montón de baterías! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bonita la tienda de souvenir, pero un poco cara para mí. Mi presupuesto no me alcanza para eso. Está bien chévere, pero no me alcanza. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.